Epsilon Bios, especialistas en biostimulación agrícola. Nuestro centro de operaciones se encuentra en Guadalajara, Jalisco, México. La planta de producción en Saltillo, Coahuila, México. Y desde enero del 2021, operando con oficinas en Indayatúa, Sao Paulo, Brasil. Actualmente, contamos con ventanas comerciales en México, Latinoamérica y Sudamérica. Innovamos en el desarrollo y formulación de moléculas diferenciadas, dando origen a biostimulantes de alto rendimiento. Generamos rentabilidad agrícola y comercial. La fundamentación fisiológica de nuestros productos está basada en potencializar extractos de origen natural, contribuyendo al cuidado del campo y logrando proveer soluciones para que los cultivos logren su máxima productividad. Kronos Life, biostimulante que contiene poliaminas, ingrediente diferenciado, producto único en el mercado. Da mayor tiempo de vida productiva, lo que detona mayores rendimientos. Su formulación logra en el cultivo mayor calidad, aumenta peso, calibre y vida de anaquel. Estoma O.R., bioestimulante que contiene glicien betaina, inositol y fructanos, fórmula única en el mercado. Es un osmoregulador que le permite aportar a la planta balance hídrico, apertura estomatal continuo, reduce el impacto negativo de altas o bajas temperaturas, falta o exceso de agua, humedad y salinidad. Hablamos de contrarrestar la deshidratación celular. Cuenta con certificado OMRI para cultivos orgánicos. Genera, bioestimulante con el que obtenemos más raíces absorbentes vivas y funcionales por mayor tiempo. Contiene ingredientes que inhiben la oxidación de la raíz. No contiene hormonas sintéticas y cuenta con registro OMRI para aplicarlo en agricultura orgánica. Para nuestros clientes y distribuidores, damos apoyo y capacitación técnica en nutrición, fisiología y bioestimulación. Epsilon Bios, bioestimulantes de alto desempeño, con diferenciación y alta rentabilidad. Visita www.epsilonbios.com Descarga la app eBios. Epsilon Bios, especialistas en bioestimulación agrícola. Visita www.epsilonbios.com